Tio la mano en el seno de una mujer ajena, aprovechándose de que era su fan. No me parece un abuso, no ha sido Vicente Fernández. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es un video, no hay nada más claro. Gustavo Infante no cree en la justificación de Vicente Fernández. Tras la polémica generada con un video difundido por medio de la plataforma TikTok, en donde se le ve al charro del buen titán tocando alrededor del seno. Chente ha decidido hablar por medio de quien fuera la ex esposa de su hijo Vicente Junior, en donde aseguró que él había recargado su mano del estómago de la joven, por lo que decidió subirla para evitar así su incomodidad. Yo vi la foto y efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y vi que el estómago se fue a sentir ofendida. Por lo que prefirió subir la mano, momento exacto en donde toman la foto. Eso sí, precisó que jamás manoseó de más el busto de la joven. Y subí la mano y cuando la subo toman la foto. Pero nunca hice yo así o que... Ante estas declaraciones, fue precisamente el mortaz comunicador quien opinó al respecto. El video ahí está. El video no miente. Infante cuestionó al intérprete sobre si acaso no conoce las proporciones de una persona como para no saber qué está tocando. Que primero le tocó la panza, entonces que para que no se sintiera mal, subió la mano. No conoce a las proporciones de un ser humano. Detallando el por qué no cree en esa explicación que le dio Chente Amara. Que de la panza al seno hay 10 centímetros y de la panza al hombro hay que pasar un brazo. Del mismo modo, Gustavo continuó explicando el por qué no hay lógica en lo que dijo Chente. Y aquí es hueso y aquí es... es blandito. En torno a que Vicente dijo que no manipuló el seno de la joven, Adolfo cree todo lo contrario. Y después dice en la entrevista que le dio a Amara Patricia, no le hice así, yo creo que sí le hizo así. O sea, se ve claramente cuando abre y cierra la mano. Ese es mi punto de vista. Como era evidente, también comentó sobre la disculpa que dio el charro a los medios. Yo creo que a los medios de comunicación, don Vicente, no tienes por qué ofrecer una disculpa. Yo creo que no le faltas el respeto a los medios de comunicación, sino a una de las fans. Eso sí, Infante quiso subrayar que la carrera del cantante no está en tela de juicio. El respeto, la admiración, las películas, los hits, todo eso es intocable. Finalmente dijo lo que sí es criticable es la conducta por parte de Vicente. La conducta que tiene el señor ante mujeres en su propia casa, que van a tomarse una foto con él o buscar un autógrafo, es lo que es inaceptable. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Trabajamos para ti con amor.